Hola, entonces hoy les voy a mostrar un poco sobre lo que se está haciendo ahorita con la plataforma de Cache Community, de Cache Records Esto me voy a enfocar un poco en lo que son los perfiles de usuario Que los perfiles de usuario pues son justamente la página de los usuarios que se van a estar metiendo aquí a Cache Records En este caso pues les estoy mostrando el de Toy Coronado Y bueno pues para empezar pues si se fijan no tiene como los colores primarios de Cache Records Que por ejemplo aquí aparece, que estos son los colores de Cache Records, por si no lo conocen Sino que tiene los colores que quiere Toy, en este caso pues le puse unos que pensé que le gustaría Que pues son este fondo y estas letras y así, ¿no? Este tengo que hacer que se aparezca el color, ¿no? Pero bueno, son algunos cambios que tengo que aún hacer Ya que pues como saben, esto está aún en creación Y bueno, lo que tenemos aquí también es que podemos actualizar cualquier cosa De hecho por ejemplo aquí podemos cambiar el nombre, cambiar los apellidos, cambiar el nombre en el URL El nombre en el URL es lo que aparece justamente aquí arribita De Toy Coronado por ejemplo Entonces si yo aquí le cambio Toy Coronado por ejemplo HP Y le cambio la contraseña, bueno más bien le pongo la contraseña Porque para actualizar tienes que poner contraseña Pues ya aparece, Toy Coronado HT Yo lo puedo volver a cambiar Y voy acá, le quito el HT por ejemplo Le voy a poner la contraseña Y actualizo los datos, ¿no? Y ya, sí, actualizaron los datos ¿Vale? Y ya puede aparecer aquí Toy Coronado También puedo actualizar algunas otras cosas Por ejemplo si se muestra el correo electrónico En este caso pues es porque tenemos en una sección por aquí Que es información de contacto Donde aparece el Instagram, el Facebook Nosotros también podemos meter algunas otras cosas Pues que ahí aparezca el correo electrónico Por ejemplo yo así le pongo que sí Le vuelvo a meter la contraseña Actualizo los datos Y me vengo y ahora sí aparece, ¿no? Correo y ya aparece su correo, ¿no? También podemos actualizar lo que es las etiquetas Las etiquetas es como los hashtags De Facebook y Twitter e Instagram y todo eso Pero estos son como tags globales Que puede agarrar también los motores de búsqueda En este caso si yo pongo por ejemplo Productor musical Déjenme quitar este anuncio Productor musical Por si no lo sabían pues Toy Coronado es un productor musical Chequen su proyecto llamado Dendra Una vez que yo pongo aquí productor musical En su perfil cuando me meta a su página Aparecerá entre los metadatos productor musical ¿Y para qué me funciona eso? Bueno, si tú pones productor musical en Google Entre una de las páginas es probable que aparezca Toy Coronado, ¿no? Obviamente pues esto se puede mejorar con el posicionamiento Y eso significa que pues tenemos que saber cómo funcionan los tags Dentro de los motores de búsqueda Más adelante en la documentación del Castor Community Vamos a estar hablando un poco sobre ello Para mejorar un poco esto Ya que al final de cuentas lo que queremos hacer con los perfiles Es de que pues tengan como su página web Los artistas, ¿no? Sin tener que pagar un solo centavo Como para que pues puedan conseguir más chamba, ¿no? O tener su PressKit o su Book O simplemente pues para poderse expresar, ¿no? Entonces por ejemplo yo le voy a dar aquí Para actualizar los datos Le voy a decir que sí Que sí Y bueno, aquí no aparecen los tags Porque los tags es parte de los metadatos Pero igual y si me meto con un SEO Minion Déjenme analizarlo Y no aparece porque no está dentro de No están apareciendo Porque no está en la web Pero una vez que esté en la web Pues ya estaría funcionando esto, ¿no? Esto pues obviamente lo analiza conforme a lo que está en la web Entonces no me va a aparecer nada Pero bueno El chiste es de que los tags Para eso van a estar funcionando Y bueno, ¿qué más se puede editar? Se puede meter en social Y podemos cambiar el Instagram Cambiar el Facebook O subir alguna otra red social Esto incluye, no sé Tu propia página web oficial De tu proyecto o tuya O incluso pues yo puedo meter aquí La Spotify de Links Bardell, por ejemplo Y pues aquí aparece el link de el Spotify, ¿no? En este caso pues es de Toy Entonces no le voy a poner el Spotify de Links Bardell, ¿no? Puedo cambiar las fotos de perfil En este caso puedo cambiar el avatar Que pues es la foto de perfil Puedo cambiar el fondo Que si se fijan pues está de fondo Y está de fondo en todos lados No solamente en la página de Toy Entonces es el fondo que todo el tiempo vas a ver Al contrario de las redes sociales Que pues siempre están en blanco Pues tú vas a poder cambiar tus fondos Cuando te aburras de este, ¿no? Vas a poder poner fotos de gatos O lo que quieras En la portada vas a poder subir una portada Que bueno, en el caso de Toy No tiene portada, entonces no aparece Pero si nos vamos a usuarios Uno de estos usuarios debe tener una foto de portada, ¿no? Esta es la foto de portada En este caso se ve muy pequeña Esto es porque tengo que arreglar eso De que se vea un poco más amplia Esto es porque cuando decidí que fuera de este tamaño Pues lo había visto con todo este espacio Pero lo había visto con un perfil Que se ve toda la portada Entonces tengo que cambiar eso Para que se vea un poco más grande la portada, ¿no? O al menos que se vea grande Cuando estamos con otro perfil, por ejemplo ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Bueno, está lo de los macros Las medallas Pero pues de esto voy a hablar En la siguiente ocasión Que justamente pues es esto que tenemos aquí Pero pues les platicaré más adelante Cómo es que funciona eso Y para qué es Y bueno, pues ¿Para qué necesitamos una página de usuario? Esto es porque va a ser como nuestro propio press kit En el caso de los músicos Porque vamos a estar publicando aquí nuestra música Bueno, en este caso tenemos Puedes publicaciones de prueba, ¿no? Esta es una publicación que solo dice publicación Y esta que solamente dice DOI, ¿no? Que podemos comentar y lo que sea Pero nosotros podemos aquí estar añadiendo No sé Fotos de eventos en los que hemos estado Obviamente pues algunas canciones Algunos videos de alguna presentación O de algún video musical Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como tal Pues si te piden un press kit Vas a poder lanzarles este link Y decir, pues miren Este es como el link de mi proyecto musical No tengo un press kit digital Este, como de De mi propia página Pero esta lo utilizo como mi propia página Entonces cuando se metan Pues obviamente van a ver Esto con tu fondo Y van a ver O sea, toda la personalización que tú tienes ¿No? Tus colores y así ¿Ok? Entonces eso es como Pues tener tu propio espacio dentro de la web Como artista, ¿no? Bueno, al final de cuentas Pues lo que queremos es darle Justamente Una página web gratis A los artistas Para que puedan expresarse Y puedan mostrarle a los demás Y que no quede por ahí Perdido en el tiempo Y el espacio Todo lo que se hace, ¿no? Entonces, bueno Eso es un poco lo que funciona Ah, bueno También En el caso de que no seas músico Pues también funciona para los fotógrafos Porque pueden estar publicando sus fotos Como algunos de fotos Y más cosas Para la gente que escribe De hecho, para la gente que escribe Pues es donde Mucho más le puedes sacar provecho Porque pues puedes aquí Poner, no sé Tu poesía O algunas de tus este De tus escritos De tus ensayos De lo que hagas E incluso pues más adelante Pues vas a poder Meter cosas Que son los blogs ¿No? En este caso, por ejemplo Es lo que he estado trabajando En esta semana Que son los blogs Aquí, por ejemplo Tenemos un pequeño blog Pero más adelante Les voy a platicar Sobre cómo es que funcionan Los blogs, ¿no? Que pues los blogs Van a poder crear Los usuarios Este Pues usuarios Que requieran Crear un blog, ¿no? Obviamente Pues no todos Quieren un blog Pero algunos Pues sí lo quieren, ¿no? Y van a poder tener Como su propio blog Y bueno Esto es un poco De lo que está Hasta ahora Si se fijan Pues hay algunas cosas Que se tienen que Mejorar Como lo de la portada Este En este caso Pues este color Debería estar De este color, ¿no? Bueno Estas letras Que están en blanco Deberían de estar En este rosita Que usamos Para el perfil De Toy, ¿no? Ah, y bueno Por ejemplo Si nos metemos Otros usuarios Vemos que Links Paradel Tiene estos colores Y pues estos Este fondo ¿No? Si nos metemos A No sé Por ejemplo A este de Pamela Pulsemos Este Este perezoso Y vemos estos colores ¿No? Si nos metemos A A SDF Creo que no tiene nada Este es un perfil Este De prueba Con el que hacemos Algunas pruebas Random Pero bueno El cifo es de que Pues cada quien Va a tener Como su propia Personalidad Para tener Completamente Su propio espacio ¿No? Espero que Que puedan checar Nuestro Patreon Porque también Estamos ahí Lanzando Información Y pues Espero que esto Este publicado En el Patreon Para mañana A más tardar Eh Porque pues Lo voy a estar Poniendo con un link En Loom ¿Vale? Estoy usando Loom Para poder Grabar esto Fácilmente Así que Pues Gracias por apoyar El proyecto Este proyecto Recuerden que Es Estamos tratando De crear Una comunidad Para artistas Y gente Que se dedica A cosas culturales Como Idiomas O O O más cosas Así ¿Vale? La verdad es que Soy un poco malo Para todo ello Pero Pues siento que Necesitamos un poco De ese apoyo Porque pues Es difícil Este Darnos a conocer ¿No? Este Sobre todo En Esta época De internet Donde todo Está lleno De memes Bueno Necesitamos un lugar Donde postear Y donde mostrar Nuestro trabajo De una manera Como eficaz Y que no esté llena De De cosas Un poco Extrañas Que no llevan A ningún lado ¿No? Para no tomarnos A risa Tanto de que Los artistas Son Artistas ¿No? Bueno Pues Eso es todo Gracias por Gracias por haber Visto este Vídeo Y no olviden Apoyar El Patreon De Katze Records Estamos Justamente así Como Katze Records Y este Más adelante Vamos a subir En Kickstarter Así que estén atentos Porque pues Necesitamos Obviamente Pagar Lo del hosting Y pues Lo del dominio Y hay un buen De cosas que hay que pagar Pero bueno Queremos una plataforma ¿No? Y bueno Pues Bye Le pongo aquí Y no olviden No olviden No olviden